Muy buenos días, agradecemos la presencia de todos ustedes de los medios de comunicación y también agradecemos la extraordinaria consideración para que nos permitan hacer un posicionamiento tanto en lo personal como a nuestro movimiento Panistas por México. Anuncio el día de hoy que no presentaré mi candidatura a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y mantendré una posición neutral frente a los contendientes. Las posibilidades de una nueva etapa de diálogo, solidaridad y concordia entre los panistas no se avizoran. Por el contrario, la elección se ve amenazada por la exacerbación y la segmentación del partido y por una lamentable radicalización de los intereses del grupo. El PAN necesita que la renovación de su dirigencia nacional sea la ocasión para que surja un proyecto de partido capaz de unirnos a todos en un propósito, que sea un impulso para construir un partido competitivo y ganador, que pueda recuperar la confianza de la gente y que ofrezca la posibilidad concreta de recuperar para México el camino de la democracia, la justicia y la libertad. Exhorto a todos los militantes de mi partido a votar libremente con responsabilidad por el liderazgo que represente de mejor manera los altos valores y el mundo que requieren México y el partido. He estado cerca de mi partido. Ni he deshojado la margarita, como algunos han señalado, ni he tirado la toalla. Hago a México y esa es y seguirá siendo mi pasión. El aprecio de la mayoría de los panistas reflejado en todos los sondeos nacionales es real. Es un respaldo genuino que me compromete. Sin embargo, debe reconocer frente a ellos y a ustedes con absoluto realismo que como se ha estructurado el proceso, existen prácticas contrarias al poder del voto del militante que afectarán el resultado, que no aspire al poder por el poder. Deseo contribuir al desarrollo de un proyecto político que recupera para acción nacional su vocación de escuela cívica y de herramienta para construir las ideas y las mejores causas ciudadanas. Mi participación en esta competencia por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN frente a las condiciones actuales no es la mejor vía ni la única para lograr estos propósitos. Aún cuando las encuestas sobre la intención del voto de los militantes me respaldan, respaldo y confianza que me compromete aún más, y quiero destacarlo, siendo la presidencia de nuestro partido uno de los más altos honores que cualquiera de sus militantes pueda aspirar, no es condición obligada para trabajar activamente por México en nuestro partido. Seguiré trabajando en la trinchera de los militantes y con el mandato de los ciudadanos. No me voy de la política, me quedo en ser política y a trabajar por un partido donde todos aquellos en nuestra legítima diversidad tengamos cabida, que desde nuestras neutrales y naturales diferencias podamos coincidir con ética y dignidad en un propósito superior que es México. Muchas gracias a todos ustedes.